Todos miran a esa muchachita que llega temprano, temprano a los bailes Y camina muy con toñaditas y saca suspiros nomás al mirarle Yo le admiro toda su belleza pero más le admiro su linda boquita Que me muero por darle un besito porque se le mira muy coloradita Porque está muy bonita, su hermosa cinturita Porque está chaparrita, su linda trompita Todos miran a esa muchachita que llega temprano, temprano a los bailes Y camina muy con toñaditas y saca suspiros nomás al mirarle Yo le admiro toda su belleza pero más le admiro su linda boquita Que me muero por darle un besito porque se le mira muy coloradita Porque está muy bonita, su hermosa cinturita Porque está chaparrita, su linda trompita Todos miran a esa muchachita que llega temprano, temprano a los bailes Y camina muy con toñaditas y saca suspiros nomás al mirarle Yo le admiro toda su belleza pero más le admiro su linda boquita Que me muero por darle un besito porque se le mira muy coloradita Porque está muy bonita, su hermosa cinturita Porque está chaparrita, su linda trompita Y nos vamos Hasta Monterrey Se llama la trompudita por ahí para todos ustedes que se encuentran por ahí en sus casitas ¡Gracias!